Buscando lo que no quería encontrar Estabas tan linda esa mañana Yo me resistía a poderte mirar Y tu mirada me atravesaba Todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos, incendiémonos Hoy en la cama Muy buenas noches mis amigos Creo tu sonrisa al verme llenar Y siento que todo está en calma Hace tanto tiempo no siento el calor El tiempo sobre mi cara Tus ojos bonitos como una canción Brillaban aquella mañana Es caro lo que me pudiera pasar Si acuesto mi cuerpo en tu alma Me voy sin poderte decir Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos, incendiémonos Hoy en la cama Hoy en la cama Me acuesto en la cama y no quiero pensar Tu cara sobre mi almohada Despierto en la cama y no quiero pensar Despierto en la noche y salvo a caminar Al refugio de tu mirada Y fue que paseamos por la habitación Tu respiración escuchaba Y así que en fin me dijiste Mi amor Por favor hoy no te vayas Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos, incendiémonos Hoy en la cama Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios Incendiémonos, incendiémonos Hoy en la cama Hoy en la cama Hoy en la cama